Hay una fuerte preocupación en distintos expertos sobre el incremento de casos en toda la Argentina, especialmente en el AMBA, ya se está hablando de la segunda ola o el principio de la segunda ola. Además, tenemos una escasez de vacunas y ahora se está hablando de la restricción de viajes al exterior. Todos esos temas y todo lo que tenga que ver con el COVID lo vamos a tocar ahora con el infectólogo doctor Martín Hochman. Doctor, buenas noches, bienvenido a Reperfilar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu visión al respecto de la segunda ola? ¿Ya está empezando o se nos viene más adelante? Bueno, no sabemos. Estamos viendo con preocupación, como vos acabas de decir, un aumento ya de algunos días de los casos en el país, sobre todo en el AMBA, y eso puede ser el inicio de una segunda ola. No sabemos qué va a pasar en el futuro. La verdad que preocupan varias cosas. Preocupa la presencia ya de la cepa Manaus de Brasil, que está en Argentina. Preocupa el relajamiento que hay, la percepción de la población de que por ahí esto ya pasó, el cansancio. Estamos en un escenario que puede llegar a ser incluso más complicado que al principio de la pandemia o de los meses más duros del año pasado. Por eso es el momento, lo que siempre decimos es que este es el momento en el que hay que tomar medidas y este es el momento en el cual tenemos que volver un poquito sobre nuestros pasos y empezar a cuidarnos un poco más cada uno, porque puede complicarse la situación. Recordamos que, yo decía, puede ser peor que la primera. El sistema de salud está bastante golpeado, cansado, exhausto, y eso también puede contribuir a que sea más difícil de paliar una segunda ola que la primera. Así que no te puedo contestar si es el comienzo. Es realmente preocupante la situación. Hoffman, buenas tardes. ¿Qué medidas a las que se refiere debería aplicarse a nivel nacional o local? Estamos hablando del cierre de fronteras, una cuarentena localizada o total. ¿Cuáles serían esas medidas? Mirá, la primera y más importante es antes que eso, que es volver a que cada uno haga consigo mismo los cuidados que hacíamos antes, que sabemos que sirven, que es el distanciamiento, evitar las reuniones en lugares cerrados, la buena ventilación, taparse la boca y la nariz. Todo eso lo sabemos, lo dejamos de hacer, nos cansamos un poco. Ahora bien, el frío va a ser más difícil hacer actividades al aire libre. Eso sería lo primero y más importante, porque después lo que vos me preguntás, habría ya que analizar otras cosas. La población, si se vuelve atrás, si se cierran cosas, si se limita la circulación, ¿lo va a cumplir? ¿Está dispuesto? Me parece que eso es algo que la gente que hace gestión a nivel estatal, ¿no? Tiene que pensarlo muy bien. Probablemente volver atrás con algunas actividades que se permiten hacer en lugares cerrados. Por ahí también, no un toque de queda, no me gusta la expresión, pero por ahí limitar las actividades después de cierto horario, porque es donde ya no se trabaja tanto y ya hay más esparcimiento. Por ahí, tal vez, volver atrás con permitir en los lugares donde se come, donde se tienen actividades cerradas, tratar de evitarlo. Me parece que hay que ir viendo, paso por paso, qué pasa con los casos. Digamos, hay dos indicadores muy importantes, que son los números de casos y las ocupaciones de camas. Entonces, de acuerdo a eso, es que viéndolo, me parece que, yo no sé si estamos preparados como sociedad para volver a cerrar todo. Me parece que es muy importante que la gente trabaje, es muy importante que la gente socialice. Pero, si empezar a plantearse qué realmente es necesario y qué realmente se puede empezar a limitar un poco. Doctor, no, no, gracias por la explicación. Se detectaron las cepas de Manao en Gran Bretaña, en Córdoba, se estaba hablando también en Corrientes, se viene viendo hace rato, aunque dicen que no hay transmisión quizás ahora mismo. ¿El problema es lo que viene en el exterior o el problema es lo que hacemos internamente nosotros? ¿O son dos problemas distintos que los dos suman? Las dos cosas. Las cepas estas que vos acabas de describir, la de Manaos, la de Inglaterra, hay una en Sudáfrica, hay varias. Lo que pasó fue que el virus fue mutando. Los virus son muy inteligentes y se dan cuenta cuáles son los mecanismos que usamos para tratar de contrarrestar lo que son nuestras defensas. Entonces van mutando. La alta transmisión que hubo en algunos lugares, como en Europa y en Brasil, hizo que esa mutación, que esas nuevas cepas aparezcan más rápido. Y la transmisibilidad de esas cepas es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes el contacto del virus con una persona tenía un porcentaje de posibilidad de contagiarse, ahora ese porcentaje es el doble o el triple, porque tiene más afinidad por las células humanas. Entonces, el riesgo mayor de transmisibilidad, sumado a que nosotros no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, por un montón. No me parece que es para echar culpa, es para un poco repensar lo que estamos haciendo cada uno. No, sí, sí. Es un momento en el cual hay que reflexionar y bueno, vamos a seguir la evolución del COVID. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros en Reverfilar. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estén bien.